... Estoy muy tranquilo, porque veo con el grupo que estamos trabajando continuo a tener la mentalidad que queremos nosotros. Y seguramente, como pasa actualmente en el fútbol argentino, las contrataciones, por supuesto que son complicadas, difíciles, pero me he reunido muchas veces con Daniel y con Turnes. Le hemos explicado los motivos por qué necesitamos a algunos jugadores. Ellos estuvieron totalmente de acuerdo. Bueno, solamente estamos esperando que se resuelvan nada más. Me sorprendió lo de Michelli. Porque se estuvo hablando muchísimo de las intenciones que quería venir, que tenía las posibilidades, quería venir. Hablamos muchísimo con él. Le dimos garantías plenas de... No lo que es River, porque él ya lo conoce perfectamente, porque hace mucho tiempo que está con nosotros. Pero le explicábamos lo que teníamos planificado, estuvo totalmente de acuerdo, pero después, bueno, las decisiones personales y lo demás no las podemos cambiar. Son ellos que deciden y, bueno, seguramente la decisión fue completamente distinta a la que pensábamos nosotros. Y, bueno, con respecto a él, me parece, no sé si está bien o está mal hablarlo completamente de frente a ellos y explicarles los motivos. Y, bueno, le di la explicación necesaria, por eso tomamos esa decisión. Y seguramente no vamos a volver atrás en las decisiones que tomo, porque si ustedes me conocen perfectamente, en cualquier decisión que he tomado, nunca he vuelto atrás de cualquier decisión. Después vemos si estoy acertado o no en las decisiones que tomo. Y con respecto a Lobo, hablé con los dirigentes, que estaba dentro del proyecto de lo que queríamos nosotros, pero en la parte económica nunca me meto, no al contrario. Creo que esa no es decisiones mías, sino es de la parte de la que la maneja, que es turnes, pasarelas, bueno, toda la gente de ellos. Y no sé el motivo, seguramente será económico. ¿Y qué jugador está más cerca de hoy? Yo pienso que en esta semana y en la semana que viene ya se van a resolver cosas importantes. Seguramente tendremos que esperar a que la resuelvan, porque son jugadores importantes. No es por capricho ni nada por el estilo, sino me parece que el equipo necesita algunos refuerzos y fue lo que se habló cuando terminamos la temporada. Estuvieron totalmente de acuerdo en todo lo que hablamos y solo falta que ellos definan. Nosotros no lo podemos hacerlo, lo tienen que definir Pasarela y Diego Turnes. Recién hablaste de Iturbe, la última. ¿Te interesaría que vuelva? Sí, sí, existe posibilidad. Por eso hay algunos momentos que tenemos que esperar y hay negociaciones. Por supuesto, son jugadores que conocemos, los que ya tenemos ya los conocemos y sabemos el rendimiento que tienen. Con los otros los vamos a tener que inculcar rápidamente, pero eso me lleva muy poco tiempo hacerle entender y saber lo que es River.